Bueno, para analizar este tema contactamos con el analista geopolítico Gabriel Villalba Pérez desde La Paz. Muy buenas, Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer contar con ustedes y un placer debatir y analizar este tema con Hispantel. Muchísimas gracias. La decisión de inhabilitarme fue instruida por Estados Unidos, así sostiene Evo. ¿Qué tiene que ver Washington con que Morales vuelva a Bolivia como senador? El presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Salvador Romero, es sobrino de Carlos de Mesa, el principal líder opositor que ahora es candidato presidencial por Comunidad Ciudadana. El señor Salvador Romero ha sido designado, puesto a dedo, por la actual presidenta de facto de Bolivia, que es Janine Áñez. Una vez restablecidas las relaciones diplomáticas plenas entre Estados Unidos y Bolivia, por decisión política exterior de este nuevo gobierno de facto, Estados Unidos ha enviado una comisión electoral, una comisión electoral sobre texto de acompañar el proceso electoral boliviano. Está compuesto por especialistas en derecho electoral norteamericano que van a encargarse de toda la técnica electoral para acompañar el fraude que se viene en las próximas elecciones de mayo del 2020. Entonces, tenemos muy clara la relación de Estados Unidos a través de sus diferentes dependencias, a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de sus diferentes órganos, entre comillas, electorales de apoyo electoral a Bolivia, para legitimar un fraude. Hay que recordar, y esto es fundamental, que Bolivia está viviendo un Estado de no derecho, que Bolivia está viviendo un Estado de golpe de Estado, valga la redundancia. Entonces, estas elecciones no se están desarrollando en condiciones normales democráticas, se están desarrollando en pleno golpe de Estado. Cabril, los abogados de Morales dicen que el organismo electoral se contradice, porque en una causa durante la gestión de Evo Morales como presidente, dijo que la residencia inmediata es un principio general, y hay que tener en cuenta si la persona está fuera por cuestiones legales o de fuerza mayor. ¿Qué tan pálido le parece este argumento? Hay que ser claros y taxativos con las decisiones políticas que emite el Tribunal Supremo Electoral. Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza del señor Salvador Romero, no tienen el mínimo sustento técnico ni jurídico. Estas decisiones son estrictamente políticas. Están regulando la psicología, están regulando el ánimo de la población en general. Es por eso que esta decisión de inhabilitación del expresidente Evo Morales se da precisamente en vísperas de carnaval. El día de hoy, viernes, estamos viviendo viernes de carnaval. Todo el fin de semana va a ser carnavales en Bolivia. Por eso que esta decisión es estrictamente política, ¿no? Y tiene que ver mucho, como les decía, es totalmente anacrónica con el derecho electoral, es totalmente anacrónica con el derecho constitucional boliviano, es directamente anacrónica con el sistema interamericano de derechos humanos. Por ende, esta decisión no tiene el más mínimo valor legal, sino una regulación del ánimo colectivo de carácter político. Entonces, hay que ser claros, decirlo al mundo, esta decisión es política, no es jurídica, no es jurídica electoral, y pues obviamente afecta el ánimo, el malestar colectivo, y también afecta el ánimo y la percepción del movimiento socialista. Gabriel, según las últimas encuestas, el MAS lidera las en estos sondeos. ¿Qué posibilidades hay para que estas elecciones sean transparentes, teniendo en cuenta lo que recordó Evo Morales este viernes? Pues el gobierno de Áñez ha sostenido que se debe evitar que retornen al poder los salvajes. ¿Así llamó a Evo Morales? Sí, vivimos, como les digo, en un estado de no derecho en Bolivia. Los medios hegemónicos de comunicación se han encargado de blindar la opinión pública boliviana y decir que en efecto en Bolivia vivimos un gobierno de transición. Esto no es así. Estamos viviendo en un estado de golpe de Estado, con todas sus características dictatoriales, con un estado de imposición del terrorismo de Estado. Esta decisión del Tribunal Supremo Electoral va en concordancia con la imposición del terrorismo de Estado por parte del gobierno de facto de Janine Áñez. Y hay que ser claros en esto. En Bolivia no estamos viviendo unas elecciones transparentes. En Bolivia no estamos viviendo unas elecciones en igualdad de condiciones. En Bolivia lo que estamos viviendo son unas elecciones en un gobierno de facto, en un gobierno que ha impuesto el terrorismo de Estado. Y pues las últimas encuestas reflejan el malestar colectivo de la población boliviana que ha visto militares en las calles, que ha visto aviones de guerra sobrevolar las principales ciudades de Bolivia, que ha visto helicópteros de guerra reprimir con armamento bélico a los ciudadanos que se manifestaban en protestas. Esta ciudadanía es la que está cansada de este gobierno de facto, de este gobierno que ha impuesto a través de los órganos coercitivos y coactivos su imperio de la ley, y está votando por la alternativa que es el movimiento socialismo, el bloque popular. Porque hay tres bloques de acuerdo a las últimas elecciones. El bloque de las oligarquías orientales, que sería de Áñez y Carlos Més, perdón, de Áñez y Luis Fernando Camacho. El bloque de los partidos políticos tradicionales, que están encabezados por Frututo Quiroga y Carlos de Mesa. Y el bloque popular, encabezado única y exclusivamente por el exministro de Economía de Evo Morales, que es Luis Álvarez Catacora. Entonces hay que hacer esa diferenciación de los tres bloques que componen las últimas encuestas electorales. Creo que el MAS tiene serias posibilidades de ganar en primera vuelta. De no ganar en primera vuelta, estaríamos a las puertas de una segunda vuelta en la cual se articularían y unirían tanto Áñez, Camacho, Carlos de Mesa, con tal de impedirle al gobierno popular del movimiento socialismo un nuevo gobierno, valga la redundancia. Entonces, esa es la situación electoral y el panorama político tras la encuesta desarrollada. Muchísimas gracias, Gabriel, por compartir tus puntos de vista a toda nuestra audiencia. Bueno, así llegamos al final de esta edición. Vamos a repasar las noticias más destacadas del día de hoy. Los iraníes han asistirse viernes a las urnas para elegir nuevo parlamento en un contexto de máxima confrontación con Estados Unidos. El líder de Irán asegura que los comisos garantizan los intereses nacionales del país. En represalía a los crímenes saudíes en Yemen, el ejército yemení ataca con misiles y drones el corazón del petróleo saudí-aranco y otros objetivos sensibles. Asegura que habrá más si las agresiones de Riyadh no cesan. El Tribunal Electoral de Bolivia inhabilita la candidatura del expresidente Evo Morales al Senado. Para Evo, la decisión fue instruida por el gobierno de Estados Unidos. Y bien, con esto cerramos el porqué de las noticias de esta jornada. Muchísimas gracias por preferirnos. Hasta pronto.